Me prometiste tu corazón, para hoy cuando te llevaré En mi lechito junto a tu amor, tú y yo siempre seré Será un rido de amor, de amor, ternura y fe, canciones de mi tierra yo te cantaré La perfumada flor del humilde chañar, en las tibias mañanas Inventa soñar Y los rayos del sol, filtrando en el mistol, muy tiernas esperanzas darán a mi amor ¡Vamos, Pintín, con esa segunda! ¡Sí, señor! En mi lechito junto a tu amor, las ilusiones madurarán No habrá más pena, no habrá dolor, sólo felicidad A la mañana oirás, el trino del sorzal, y la alegre Calandria te saludará La brisa nos traerá, como una bendición, en rollos de palomas por el callejón El viento llevará, cantares del ayer, burbullo del río dulce que me dio nacer ¡Vamos, Pintín, con esa segunda! ¡Vamos, Pintín! ¡Vamos, Pintín, con esa segunda! ¡Vamos, Pintín!